Hablando de verano, muy atentos porque esto es muy importante, es muy necesario protegernos la vista, protegernos los ojos y que lo hagamos con unas buenas gafas, que lo hagamos con unos buenos cristales que a veces parece que todo vale y no. En estos meses de sol y de verano que tenemos por delante, imprescindible, una adecuada protección. Además en multiópticas tenemos la suerte de que no solamente podemos ir protegidos, sino que podemos ir a la moda y encontrar lo último en tendencias para gafas de sol. Y si no, fijaros. Llega el buen tiempo y llegan también las gafas de sol y las ganas de hacernos, por supuesto, con unas nuevas. Y para eso nosotros nos hemos venido una vez más a Multiópticas Monreal. Aquí nos estaba esperando Beatriz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué recomendaciones tenéis que hacer estos días para hacernos con unas buenas gafas de sol? Pues lo primero y lo más importante es asegurarnos de dónde lo vamos a comprar. Hay que asegurarnos que sea una óptica o que sea un establecimiento autorizado para asegurarnos de que cumplen todas las lentes con la normativa de la Unión Europea, ¿vale? En cuanto a protección. Porque, ¿cómo tienen que ser estas lentes? O bueno, ¿qué recomendaciones hacéis vosotros desde aquí para conseguir unas buenas gafas? Pues Multiópticas lo que está haciendo este año ha sido incorporar la lente polarizada en todas las gafas de sol, ¿vale? Y eso significa que va a eliminar los reflejos y los destellos que están provocados por el sol. Y para los, de cara a los clientes, imagino que esto se avise o se recomiende también, no sé a los clientes qué es lo que opinan y si vienen ya preguntando por este tipo de lentes, por ejemplo, o lo desconocen o les da un poco igual a lo mejor. Sí, hay un poquito de todo. Hay gente que viene ya buscando, la gente que conduce mucho, por ejemplo, pues viene ya buscando una gafa polarizada porque es mucho más cómoda, te da más confort. Y la gente que hace deportes o algún tipo de actividad que está muchas horas en la montaña, pues también. Los demás, pues bueno, siempre es un aporte más. ¿Qué tipos de modelos, estamos viendo ya algunos, qué tipos de modelos se llevan este año? Pues vienen gafas muy grandes, gafas de pasta muy grandes, de colores traslúcidos, con formas geométricas. También mezclamos el metal con la pasta y son modelos retro que son muy marcados. Tanto para, bueno, háblame un poquito de edades a lo mejor, no sé si para chicas jóvenes o chicas más mayores o da igual. No, en multiópticas tenemos gafas para todos los niveles adquisitivos y para todo tipo de públicos. Tenemos, por ejemplo, primeras marcas como puede ser Ray-Ban, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, ¿vale? Y luego tenemos las nuestras de Mo, que son colecciones como Front Road, que es una línea más sofisticada. Y luego las gafas de Weirdo, eso es. Esa es una línea para gente más joven. Son polarizadas completamente, pero es una línea más juvenil. Oye, son chulísimas, ¿no? No sé la gente qué es lo que pide, por ejemplo. ¿La gente joven sí que le convence ese tipo de modelo? Sí, sí, sí. Realmente, cuando ya llevas mucho tiempo atendiendo a la gente al primer vistazo normalmente ya sabemos el gusto que tiene cada uno. Estas, por ejemplo, se repite un poco el modelo que veíamos antes, ¿no? De gafas de pasta muy ancha, ¿no? De transparente, con varillas muy amplias. Sí. Y luego también tenemos muy en cuenta las últimas tendencias y estamos muy al día en cuanto a complementos y accesorios, ¿vale? Eso te iba a decir, porque estas son fundas, ¿no? ¿Bolsos? Sí, son fundas para las gafas, pero que vienen tipo bolsito para poder llevarlas. Y luego tenemos los... Y otra cosa, eso te iba a decir, porque no te dejo hablar, los cordones que están súper de moda, sobre todo ahora por el tema de las mascarillas, ¿no? También los tenéis. Sí, son muy grandes, son muy vistosos y te dan mucho juego tanto para las mascarillas como para las gafas. Y luego también tenemos nuestro producto estrella de este año, que es la mascarilla, o sea, perdón. La gamuza, ¿no? La gamuza Antibao, sí. Cuéntame, cuéntame esa gamuza. Pues es una gamuza que tiene, como su nombre indica, un producto que hace que la gafa no se empañe durante... por un tiempo muy prolongado, de unas 8 a 10 horas. Y la verdad que está teniendo mucho éxito. Eso es. Y además dura bastante tiempo la gamuza, ¿no? Quiere decir que no se sabe tirar. Sí, la puedes usar hasta 200 veces. Sí, sí. La verdad que es muy bien. Sale muy bien. Bueno, háblame un poquito de estas gafas, no sé si también son de temporada o... ¿Cómo son estos modelos? ¿Son de chico, no? Es un poco unisex. Estas son una línea un poquito más deportiva, de marcas, de primeras marcas. Ayocley, Adidas, Yulbo... Entonces es una línea un poquito más deportiva, como te cuento. Bueno, pues para la gente que quiere realizar algún tipo de deporte, de montaña, bicicleta, sí. Por cierto, que otra cosa súper importante que tenéis aquí es el hecho de la seguridad. Porque podemos probarnos y quitarnos y ponernos las gafas tantas veces que queramos, ¿no? Sí, completamente. En Multiópticas cumplimos todos los protocolos de desinfección de las lentes. Tenemos unas máquinas que desinfectan todas las gafas por rayos UVA y por ozono. Y luego también tenemos unas máquinas que están encendidas noche y día que filtran el aire por filtro SEPA. Pues Beatriz, muchísimas gracias. No sé si nos queda algo más por mencionar o quieres recordar algo a la gente que nos está viendo desde casa. Yo creo que no, que pueden venir cuando quieran, que aquí estamos. Muchísimas gracias por enseñarnos todo esto. Nosotros nos despedimos ya, pero nos quedamos por aquí a ver si elijo unas gafas yo para este verano. Pues elija lo que elija, seguro que va a ser un modelo espectacular, pero ya lo sabéis. Lo más importante, ponerse en manos de profesionales y en Multiópticas Monreal. Lo vais a conseguir, la protección para los ojos, la protección, esos filtros frente al sol, frente a los rayos UVA que muchas veces no le damos esa importancia que de verdad se merece. Y ahora que parece que ya llega el buen tiempo, allí desde luego que en Multiópticas vais a encontrar absolutamente todo lo que busquéis.